Hey yo 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 yo, Christian Tisca, la maldita 668, chalca sanariente. Hey yo 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 yo, esta es la última llamada que te hago, como señal de auxilio. De verdad que es la última, ya no te voy a buscar, por más que me duele, así no tengo que arrancar. No sé cómo decirte lo mucho que te extraño, te amo hasta que mi corazón explote. Todo el amor, todo lo que deseo, todo lo que necesito, eres tú para siempre. Los niños son muy literarios porque dicen lo que sienten y no como deben sentir los que sienten otras personas. Un niño al que oí una vez dijo, intentando decir que estaba a punto de llorar. No era esperado, tengo ganas de llorar, que es como lo hubiera dicho un adulto, es decir un tonto. Si no es tú, tengo ganas de lágrimas. Y esta frase absolutamente literaria, hasta el punto que sonaría afectada en un poeta celebre. Si pudieras decirla, preferiría la presencia caliente de las lágrimas. A punto de romper bajo los párpados, conscientes de la amargura líquida. Decir, saber decir, saber existir. Por la voz escrita y la imagen intelectual, para esto es para lo que vale la vida. Quise sacarte de ese infierno que vives, pero no lo logré. Quise mostrarte que el amor es otra cosa a lo que has vivido. No pude, quise hacerte feliz y no pude. Te di todo lo que tuve en mis manos. Y en mi corazón te amé como a nadie. Te escuché y te brindé lo mejor de mí. No soy falso, no soy el malo, no soy lo que tú buscabas. Pero gracias por todo lo vivido yo, curaré mis heridas. Me levantaré, que mejor seguir creyendo en el amor sincero. Me arrastraste a tu mundo gris y me dejaste solo. No sé cómo decirte lo mucho que te extraño. Te amo hasta que mi corazón explote. Todo el amor, todo lo que deseo. Todo lo que necesito eres tú para siempre. Hoy me rindo, esta es la última llamada que hago. Si no responde significa que ya no se pudo. No sé cómo decirte lo mucho que te extraño. Te amo hasta que mi corazón explote. Todo el amor, todo lo que deseo. Todo lo que necesito eres tú para siempre. Dejaste de importar aquel día que me desperté y no fuiste mi primer pensamiento. Cuando al ponerme de pie al lado de la cama ya no sentí el pesar en la espalda. Dejaste de importar cuando por las tardes al caminar por el parque disfruté del atardecer sin esperar tu llamada. Dejaste de importar ese día que me dijeron que me veía genial y que mi semblante era otro. Que volví a ser yo para todos. Dejaste de importar porque me di cuenta que me dejé de amar para amarte a ti. Que quería quererte dejándome de querer a mí. Dejaste de importar aquella noche de luna llena cuando al mirarla le dije lo bella que era. Y ya no le hablé de ti, de tu ausencia. Dejaste de importar esos viernes por la tarde cuando al mirar mi reloj ya no me desesperé. Cuando ya no sabía a ti. Dejaste de importar y lo siento tanto quizá pensaste que volvería a buscarte para mirar más. Amanecer esos cielos estrellados pero la realidad es que así simplemente un día me desperté y dejaste de importar. No sé cómo decírtelo mucho que te extraño te amo hasta que mi corazón explote todo el amor, todo lo que deseo, todo lo que necesito eres tú para siempre. Hoy me rindo, esta es la última llamada que te hago. Odecavitz produciendo. Cristian Tisca, Charcos en un ambiente. La maldita 668.